¡Sala, vale! ¡Con camaradas! ¡Soy Juan Tafino y esto es Camaquitos! ¡Bongiorno, ragazzos! ¡Bongiorno, bambinas! ¿Qué tal estamos? Bueno, bueno... Espero que vuestro día... Ahí estamos. Espero que vuestro día vaya piento en popa toda vela. Camaradas, ya sé que este fin de semana al final no pude subir un vídeo... Estaba de fiesta de rock'n'roll. Bueno, sí, estaba de conciertos de rock'n'roll. Necesitaba un poco de marcha y es que me hago viejo, camaradas, y necesito un poco de farra. Me dejo de chácharas. Vamos al grano. Hoy voy a hacer un tutorial que os va a gustar mucho a todos los novatos, ¿vale? Todos los que lleváis poco tiempo y aún no tocáis de manera fluida la guitarra. Y es que vamos a aprender cómo poder tocar canciones, ¿vale? Y cómo poder evitar hacer cejillas. Sí, camaradas, es posible. Antes de explicaros los trucos que os voy a enseñar, ¿vale? Que son dos. Una es cómo evitar hacer la cejilla de fa y otra cómo evitar hacer la cejilla de si menor. ¿Vale? Antes de meternos ahí, mi obligación, ¿vale? Es deciros que tenéis que aprender a hacer cejillas, ¿vale? Antes o después. Es un paso que al principio es muy difícil, ¿vale? A todo el mundo le cuesta. Yo, vamos, me odiaba, odiaba mis manos, odiaba mis dedos cuando estaba aprendiendo a tocar guitarra. Pero es cierto que una vez aprendes a hacer cejillas es que se te abre el universo, vamos. Entonces recalco. Súper importante aprender a hacer cejillas, camaradas. Ahora, yo entiendo que muchos cuando estéis comenzando, pues hay veces que quizás lo que os viene bien es primero que os lo paséis bien, que disfrutéis, ¿vale? Y que lo hagáis con acordes que os sean, os resulten sencillos. Entonces, en ese sentido, sé que hay mucha gente que abandona la guitarra por el tema de las cejillas. Es por eso que me he decidido hacer este vídeo. ¡Vamos allá! Primer lugar, cejilla del fa. ¿Cómo vamos a evitar hacer una cejilla de fa? Pues fijaros, con una figura, ¿vale? Recordad que estos son figuras, se les suele llamar, pues distinta y bastante más sencilla. Ahora, si partimos del acorde de do, ¿vale? Fijaros que solamente con mover estos dos dedos, ¿vale? El dedo dos y el dedo tres, una cuerda hacia abajo, ya tendríamos, si tocamos desde la cuarta, una especie de fa, ¿vale? Yo le llamo el fa engendro. Sí, porque no es un fa propiamente dicho, ¿vale? Porque la primera cuerda esta al aire no estaría dentro de la nota de fa mayor, pero es un fa que tiene su rollito, ¿eh? A mí me gusta mucho como suena. Tiene un rollo así como decadente, desordenado, no sé. Bueno, tendríamos esta opción del fa engendro. Pero, vamos, fijaros que si con el dedo nos centramos en el dedo uno, ¿vale? Si en vez de tenerlo así, lo giro un poquito, giro un poco la mano hacia atrás, ya estaré pulsando también la primera. Es como si estuviera haciendo aquí una mini cejilla, ¿vale? Pues recordamos, esto es el do, ponemos esto aquí y giramos el dedo índice. Tocamos desde la cuarta y ya tenemos fa. Sí, camaradas, para que veáis que no os engaño. Por ejemplo, con la canción, venga, Imagine, ¿vale? Que tiene do y fa, do y fa en la intro, ¿vale? Entonces, esto sería con cejilla, ¿vale? Vamos a hacer la siguiente ronda con nuestro fa. ¿Habéis visto? Bueno, pues camaradas, ya tenéis un sustituto de la cejilla de fa. Vamos a meternos ahora con un sustituto de la cejilla de si menor. Fijaros, si esta es la cejilla de si menor, lo que vamos a hacer es simplemente nos vamos a centrar en quitar el dedo que está en la quinta cuerda. Y lo vamos a pasar a la primera. ¿De acuerdo? Eso es. Ya tendríamos un sustituto, ¿vale? A la cejilla de si menor. Entonces, fijaros que en el fondo, si tocarais solamente estas tres cuerdas, ¿vale? ¿Habéis visto? Segundo traste de la primera, tercer traste de la segunda y cuarto traste de la tercera, ¿vale? Esto, si tocamos desde la tercera, tendríamos un si menor. Ahora, quizás sean muy pocas notas. Sería ya genial si conseguís este dedo, ponerlo aquí, en la cuarta, ¿vale? Cuarto traste y el meñique en la tercera, cuarto traste. Y tocamos desde la cuarta. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que... Pongo mi... ¿Habéis visto? Cae la noche y amanece en París. Bueno, espero que os haya resultado fácil. Yo sé que esta es un poquito más difícil que la otra. Pero bueno, ahí tenéis dos maneras, ¿vale? De comenzar a hacer esas cejillas tan difíciles de manera tan sencilla. Bueno, camarada, de todas formas, a ver, si eres novato, si no te estás enterando del todo, si sientes que necesitas una base, camaradas, tengo un curso de guitarra para novatos que saqué hace poquito, en donde tenéis 13 pedazos de vídeos donde explico cuáles son las cosas realmente importantes a la hora de tocar la guitarra, ¿vale? Por lo menos de empezar, ya que hay muchísimo material en internet y muchas veces no sabemos qué es lo importante. Pues bueno, tenéis 13 vídeos, un manual, ¿vale? Donde vienen tablas, viene una tabla de ritmos, viene una tabla de bases, tenéis escalas, bueno, tenéis de todo. Y además de todo, camaradas, este curso viene con un cancionero, ¿vale? Con más de 20 canciones que están las tablaturas, las letras con los acordes, todo revisado por este Menda Le Venda. Y bueno, me dejo de chacharas, camaradas, que os quiero mucho. Esta semana pasada hemos tenido solo dos vídeos, pues esta semana vamos a tener cuatro. ¡Toma ya! Así es que nada, que sepáis que el fin de semana tendremos doble vídeo, el sábado y el domingo. Que pases un día cargado de buen karma, rock and roll y mucho buen sexo.